No cabe duda que la experiencia y la práctica de los estudiantes en instituciones de la Caja del Seguro Social le va a aportar un gran enriquecimiento en su formación. También está una serie de trabajos y de investigaciones que vamos a colaborar. A fin de desarrollar proyectos sociales, académicos de investigación, capacitación e intercambio de profesionales, la Caja del Seguro Social y la USMA suscribieron un convenio marco de cooperación. Para la Caja del Seguro Social es un privilegio de tener la posibilidad de que a través de este convenio ambos nos enriquezcamos con los valores y principios y la fortaleza de cada uno. En este convenio, la Caja del Seguro Social brindará las facilidades de infraestructura y apoyo logístico a los estudiantes de la USMA que opten por ejercer prácticas profesionales en la institución. Una experiencia y una oportunidad que hemos estado esperando desde hace muchos años. Porque abre la puerta para las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Es la manera perfecta de lograr que nuestros estudiantes puedan adquirir experiencia para profundizar los conocimientos adquiridos durante su preparación universitaria y de esa forma den un mejor servicio a nuestro país y a la sociedad. Es una oportunidad que se abre para los estudiantes de la USMA y para toda la comunidad universitaria que lo acompaña. A eso venimos, a darnos las manos para que la salud del pueblo panameño también sea corresponsable de las instituciones de educación superior. Caja de Seguro Social, 2023, año de resultados.